Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el gameplay número 39 de The Dawn Dark. Estamos en el modo historia, en el segundo episodio. Bueno, los que no hayáis visto el episodio anterior, ya que puse la palabra opcional, es posible que haya gente que no lo haya visto, os contaré simplemente que volvimos al mapa de la vía de tren, no sé cómo se llama, en el que me caí en el agujero y lo pasé fatal y todo ese tema, bueno, ese tema. Nos casi nos helamos y todo eso. Bueno, pues volví para hacer la misión del búnker, llegamos hasta la torre de radio, ahí conseguí una llave, y ahora os comento el tema de la llave, conseguí una llave y después ya buscando el búnker, pues cayó una niebla de tres pares de narices, me perdí. Y fue una auténtica agonía en cuanto, sobre todo en cuanto a sensación de eso, de estar perdido, de soledad. No pasé tampoco en ningún momento, digamos, en esos momentos, tema de hambre o de frío, tal vez un poquito sí, pero lo solucioné con alguna hoguera que hice y ya está. Pero lo que realmente pasé pánico es que apareció otro oso. Yo pensé que solamente habría uno. No, había otro oso. Y no le volvimos a ver en esa primera fase, en ese mapa. Cuando me perdí, bueno, pues al final acabamos dando, si os acordáis, bueno, pues casi al final, casi cuando conectaba con el siguiente mapa. O sea, en los vagones de tren donde hicimos una fogata, que había un hombre ahí muerto, os acordaréis, bueno, pues ahí fuimos a dar y entonces, bueno, pues volviendo para atrás apareció otra vez, no sé si el mismo oso que habíamos visto en un principio o otro oso, pero ese oso era el que estaba en la vía en su momento cuando regresábamos del puesto de reparación, de mantenimiento y demás. Nos vio el oso. Lo que pasa es que con la niebla, bueno, pues básicamente tuvimos suerte y le pudimos despistar. Menos mal. Me volví a caer en el agujero. O sea, la leche. Luego con algún lobo pudimos llegar a los vagones rojos donde nos metimos dentro y gracias a Dios ahí pude dormir 12 horas a tope y luego ya por fin salimos. Y bueno, llegamos al punto en el que vamos a empezar ahora, que es en la cabaña del cazador. Bueno, os he dicho que he conseguido una llave en la torre de radio. Torre de radio de onda corta o algo así se llama, creo recordar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a la misión principal, pero como siempre hago, pues lo voy a complicar un poquito. Nos vamos a ir por el lago, ¿vale? Para pasar por la casa del lago número 1, que es la llave que he conseguido precisamente en la torre de radio. Porque con lo que he sufrido, quiero pensar que haya dentro algo que realmente digas oye, joder, ha merecido la pena. Y desde ahí seguiremos todo el río, todo el lago congelado, todo el río congelado hasta la presa. Esa es un poquito la idea. Y continuamos la serie, con lo cual este gameplay lo que probablemente vamos a hacer es que sea bastante largo, me imagino. Y es probable también que igual lo parta en dos, como estoy haciendo con algún gameplay pasado y todo eso, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar un segundo. Bueno. Vamos a ver. Un segundo, me quedo sin voz, ¿eh? Un segundito. Bueno. Vamos a ver cómo vamos, ¿vale? A tema peso, 28 de 60. Me gusta el peso que llevamos. Las bengalas. Claro. Si este va a ser el final, no, este es el de ciervo. Este ni de coña. Este le vamos a recoger. Los problemas de esa rayones que tuvimos fue terrible. Ahora lo hemos solucionado, pero jo, vamos a arreglar este como sea, a ver si lo consigamos reparar al 100%, por lo menos. Al 69. Vale. Vamos a hacer estos preparativos, ¿vale? Acciones. Reparar. Y ya con esto lo dejamos en el 100%. Calculo. Sí, perfecto. Muy bien. A ver, nos queda mucho, pero da. Al final, todo esto, todo suma, ¿no? Vosotros, tú, en principio, acciones, recoger. Acciones. Acciones. Recoger. Sudadera con capucha. ¿Es posible que la capucha nos diera protección en la cabeza? Ah, no lo sé. Acciones. Reparar. Vamos a ver. 99, aquí lo podemos dejar. Bueno, pues nos da un poquito de protección contra el viento. Nos la quitaría contra la temperatura. Bueno, esta la vamos a dejar, ¿vale? En principio. Bueno. Tema comida, creo que vamos bastante, bastante bien. Voy a cogerme. Ahora ya es cuando, digamos, quiero coger... Claro, tengo que coger un montón de cosas, tío. Inyección de emergencia. La ración militar. Rifle. Vamos a tener que dejar cositas, ¿eh? Vamos a coger, voy a coger todo. Y ahora vemos un poquito qué es lo que dejo, ¿vale? Porque si me tengo que marchar y si esto va a ser el último viaje... Mirad, acabo de coger otra vez la ropa esa, tío. No sé yo si me voy a quedar sin voz, ¿eh? Me cachis. Bueno. Vamos a reparar esto. Venga. Vale. Muy bien. Por aquí lo tenemos, pero tenemos muchísimo peso. Si nos vamos a nivel de peso... Bueno, mira. Este lo vamos a soltar. Vamos a ver. Tenemos bastante agua, pero bueno, como no sé lo que me espera... Vamos a ver. 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 vamos a ver de estas, vamos a dejar un par de ellas que si vamos a ir ahora a una casa igual ahí luteamos más comida o yo que sé piedras en principio no, porque piedras yo creo que vamos a encontrar esto, yo creo que no cerillas que pocas llevo, ¿no? 6 cerillas nada más comida llevo bastante, la verdad la palanca esto, esto, el cuchillo el aparejo y esto, yo creo que es todo la antorcha también, genial, la antorcha me ha funcionado la pistola, bueno, la pistola pues ahí la tenemos también 7 vendas, pues hombre, 7 vendas iguales bastantes vendas, vamos a a quedarnos con con 4 por ejemplo vale quiero cerillas la bengala no aquí hemos dejado más venado, vale, esto nos da mucha tranquilidad bueno, ahora de hecho aquí cuero curado piedras, la madera es que voy a dejar un montón de cosas ostras, espérate me llevo la piedra de afilar me llevo el kit de limpieza del rifle me llevo un kit de costura claro, son cosas que a ver, yo creo que cuando empecemos el siguiente episodio, que teóricamente pues será vamos a dejar uno de los dos vamos a escoger el que vamos a dejar, ¿vale? dejaremos el que esté pues tal y como lo dejemos en este episodio es como lo vamos a dejar en el como empezaremos en el siguiente están los dos al 100% los kit de costura están hechos una mierda voy a llevarme los dos ¿vale? tampoco es que pese gran cosa lo uno y lo otro y ya está y la piedra de afilar de todas formas creo que tengo también si es que además tengo ¿dónde está la piedra de afilar? aquí tengo también repuestos en la casa del lago y luego también en la presa ¡uy! esto también va tío y esto también no, el cortacadenas me voy a negar ¿eh? ¿y si luego me tiro de los pelos? es que estoy pesado un montón esto no pero el del oso sí va, estoy va, 40 kilos esto es imposible tío 40 kilos bueno ya decidiré si tengo que dejar algo ya lo he decidido ¿vale? nos vamos a ir así a tomar viento sin tratar ir despacio yo que sé tranquilos y ya está estamos a plena luz del día eso significa que vamos a empezar a comer vamos a hacerlo pero por peso por la comida que más pese pues venga comemos otro bebemos a tope ahí sin querer pues hemos bajado 2 kilos y pico ¿vale? y vamos a dormir pues sí tenemos que dormir la putada de esto es que es de día la lata de café también creo que también la debería de llevar porque no tengo la lata de café y ni té ah pero esto es una lata madre mía chicos madre mía si es que es increíble pero bueno es parte de la diversión al fin y al cabo el cuchillo el anzuelo voy a dormir como no estoy totalmente lo que pasa es que bueno pues vamos de noche es eso tío no pero de noche como haya un laboreal lo chungo vale voy a hacer una cosita vamos a esperar aquí 4 horas pasando el rato para que se vaya agotando vaya pasando en el tiempo y luego descansamos 12 horas ¿vale? vale guardando bebemos un poquito de agua y ahora sí 12 horitas para el pecho y nos vamos ya vale una cosita que tengo clara es que vamos a cargar esto joder con 3 yo creo que vamos sobradísimos sí hombre sí vamos a comer esto yo creo que no hay áurea boreal porque si no se encenderían las luces bueno de que este tío no tenía aquí electricidad aquí dentro creo recordar luego lo que hizo el tío que sacó la radio ahí debajo del suelo yo no sé si este tío todo es trigo limpio sinceramente o no no lo sé la verdad que la intriga de este este juego está muy logrado ¿vale? bueno pues yo creo que yo creo que así lo vamos a dejar vamos a ver vamos a ver cómo hace el peligro va a ser la cabeza que me quede que coja frío ¿vale? por la cabeza puedo estar perfectamente cubierto el cuerpo pero en la cabeza no llevo nada para hacer hoguera pero bueno eso si llegamos al no apenas se hace sí esto es luz ¿vale? eso significa que hay aura boreal ¿verdad? no eso significa simplemente que es la luz de la hoguera no sé yo si es el mejor momento para irnos a la casa del lago ¿eh? además es que voy tan sumamente pesado que seguramente igual no podría ni correr había un lobo por ahí vale puedo encender cuando haces mucha ventisca digamos no te deja encender la antorcha y tendría que utilizar la bengala no sé cómo se verá luego esto en el vídeo quiero decir yo más o menos lo veo o sea lo estoy viendo por la noche no falta ya mucho de todas formas para que amanezca no mira con los ojos blancos mierda eh voy a intentar pasar de él no me ataca me ataca que cabrón dios los pelos de punta tengo en serio me ataca me atacó vaya tío me cago en todo vale desgarro de ropa además está bien en cierta forma también pues eso que no se que no se permita que no se permita que siempre salga bien el tema de un chute de estos no agésicos no sé si es agésico no vale no ya me imaginaba yo que no es un segundito es esta vale vamos que no funcione siempre está bien vale jo obviamente ya me he estropeado algo de ropa lo bueno ahora lo ahora intentaremos arreglarlo vamos a ver si se hace de día y al final pues eso decidí complicarme la vida y vamos a irnos por un camino que no hemos hecho nunca y como es llegar a la presa por la parte del lago y ya pues abrir la casuca que tenemos allí en la presa creo que no hay lobos o al menos cuando yo he estado no hay lobos es lo que me da cierta entre comillas cierta tranquilidad vamos a salud estamos bueno un poquito tocados pero bueno vale ahí está ya la aparte que he sobrevivido una noche más estaría bien hacer otra antorcha es que me la he cepillado entera esta tío y y y vamos zenia vamos a a a e a a o Gracias por ver el video. ¿Existirá la manera de alguna forma, me refiero, existirá la manera de volver a mapas anteriores? O sea, que aunque continuemos la historia, en el tercer episodio podamos volver aquí y conservemos todo lo que teníamos y todo eso. No lo sé. No sé si he escuchado un ladrido. Y seguramente eso. Tengo que cortar el video en dos, uno, no sé, en dos o en tres. Voy a jugarlo todo seguido, seguramente ya hasta el final. Hombre, si ya veo que llevo dos horas jugando y no he terminado, pues igual corto el video y hago otro más en otro momento. A ver si me entienden. Pero bueno, que ahora digamos que me siento ya con ganas y como sé que no debe faltar mucho. Pues aunque después ponga los videos de 30, 40, 50 minutos, pues me lo hago todo ahora. Bueno, vamos a entrar dentro sobre todo para ver la ropa que nos ha rasgado. Ostras, no sé si aquí ya no hay tela igual, pero bueno, la podríamos cortar de cortinas y eso seguramente. Ahora echamos un vistazo. Joder, ¿es en serio? Mira, esta es la estufa. Si esta es la estufa, podemos entrar aquí. Aquí tenemos un poquito de agua, un poquito de... A ver, me dan ganas de cogerme esto. Esto pesa realmente muy poquito. Muy poquito. Esto ya pesa más. Esto ya igual sí que lo dejamos. A ver, el tema de cerillas, estas que son de madera, son bastante mejores que las de cartón. Entonces vamos a dejar estas. No es que pese mucho realmente la cosa. No. Ahora escojo, ¿eh? Vale, lo dejamos así. Me llevo esto por si acaso. Sé que es un montón de cosas, pero bueno, ahora calentaremos algo para ir con calor y ya está. Bueno. Tema de comida. Sé que llevo un montón de comida, lo sé. Pero salvo esto... Bueno, y esto, que esto pesa bastante. Pero esto me lo voy a zampar rápido, yo creo. Esto sí que querría hacerme yo una... Un kilo que pesa las herramientas básicas, ¿eh, tío? ¡Coño! Mis esperanzas se han cumplido. Yo pensé que tenía que coger esto en la presa, tío, y aquí no teníamos una. ¡Qué maravilla! La piel de oso esta me la llevo. Yo lo siento, pero me lo llevo. 37 kilitos, tío. Vale, vamos a hacernos... Mira, ya empieza un poquito a amanecer. Tenemos aquí madera reciclada, madera reciclada, madera reciclada, palos. Vamos a hacernos una hoguerita, vamos a calentarnos un té y un café para ir calentitos, que es lo mismo que debería haber hecho en el otro lado. Y nos vamos a ir a la casa del lago en la que tenemos la llave, que es la número uno, creo recordar. Que es justo la que estaría más al fondo. Vamos a hacernos... La taza de té de hierba la vamos a calentar. La taza... La lata de café la vamos a calentar. Claro, yo esto no me lo he hecho muy bien, porque... Un segundito, porque ahora quería reparar la ropa. A ver... 51%, tío. Mierda. Es en serio, tío. O sea, es que... Y no tendremos tela, seguramente, para... Algo de esto también me gustaría, claro, pero no puede ser. Oh, qué lástima, tío. Vale, la tela la vamos a poder conseguir ahora... Si no... Madre mía, todos los kits de costura que tengo, tío. ¿El hacha este es mejor que el que tengo? No, el que tengo es mejor. A ver, tela. Aquí hay tela. Venga. 95%, me gusta. Hay 82%. Este sí que no voy a poder. Me pide cuero. Esto lo tendría en el otro lado. Me cachis. Tal vez en la presa tengamos cuero, ¿eh? No lo descarto. Vale. Y ahora ya sí me podría tomar esto, pero calculo que ya estará frío. Ah, no. Bien. El 1. Y la del café. ¿Aquí? No, sí, yo me había hecho una de café, yo creo, ¿no? Vale, es esta. Leches. No había visto. Y bien. Vale. Pues ahora... Llevo la antorcha de nuevo. Sabiendo que la antorcha mucho no la va a quedar, ¿eh? Pero bueno. Si no, después tiramos de la pistola de vangalas y a tomar vientos, tío. Dime, por favor, que partimos con la ventaja de que aquí no tenemos... Lobo. Vale, vamos a correr, ¿eh? No voy hasta a cazar ni nada, ¿eh? O sea, hombre, mucho se tiene que torcer las cosas para que me ponga a cazar o a pescar. Luego por ahí es por donde quiero ir para llegar a la presa, ¿vale? Vale, como vean un oso... Es que hay más la niebla esta, tío. Es posible que haya lobos por ahí, ¿eh? Es una zona para mí no investigada nunca. Pero cuando bajé, os acordaréis, cuando bajamos de la cueva de arriba en la serie de supervivencia que había una cuerda y que nos dejó por ahí, nos atacó un lobo. Así que es posible que por ahí tengamos lobos. Si no estoy equivocado, la casa número uno es la última. O sea, hay que estar por ahí. Por aquí habrá espadaña seguramente, ¿eh? Bueno, aquí voy con confianza en el hielo porque creo que aquí no hay agujeros en el hielo, no... ¡Eh, lobo! ¡Mierda! Pues no me lo esperaba yo ahí un lobito, ¿eh? El problema es que nos lo encontramos a la entrada y a la salida de la casa, tío. Intentaré esquivarle, si es posible. La casa teóricamente es aquella, yo creo, ¿eh? Y es justo... El lobo donde se nos mete, ¿vale? ¿Cuánta munición tengo de esta? Va, una bala más. Vale. No me convence. Prefiero esto. Estoy dando la vuelta por si acaso cuadra la cosa que el tío se va... Vamos a correr, ¿vale? Miradle. Claro, yo por aquí no puedo subir, ¿verdad? Ir por detrás. Es que viene para acá yo creo, ¿eh? Por aquí es imposible, tío. ¿Dónde se ha metido? Ah, no, está allí. Está allí a lo lejos. No, se está yendo, ¿eh? Leches, es que esta es la casa, ¿eh? Sepida, se pida, se pida, se pida, se pida, se pida, se pida, se pida. Mientras no me vea en la visual Yo creo que puedo ir andando así sin ningún problema Joder, vamos Vale, creo que vamos a entrar sin Sin tener que consumir nada Bien, genial, tío Ahí está Abriendo la llave De puñetera madre Y ya por último la puerta Bueno, vamos a ver que tenemos aquí No hemos hecho montones de misiones secundarias Aparte de la del búnker Emisiones secundarias de De cerdo con habichuelas, tío No, 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 no Coger principalmente comida, eh Nada más No me voy a tardar libros Ni cosas de estas, ¿no? Porque pesan Mira, un chute de... Bueno, que sepáis Los que no hayáis visto el vídeo Que prácticamente me volví a salvar la vida El chute de adrenalina Que me metí por el pecho Haseco Chihuahua casi nuevo Ostras Pues los calcetines sí que van a ser mejores Que los que tengo, creo, eh Mira Y dos bengalas Buah Me ha sido bastante la pena, tío Esta no Para hacer fuego en la naturaleza Oh, oh, oh Munición de reflex Cinco balas Carajo, más Mal Seis balas Mal Bueno, bueno, bueno Oh Botas aislantes Chicos, aquí tengo que perder un poquito de tiempo Porque creo que esto aquí podemos estar bastante Podemos equiparnos bastante mejor de lo que estábamos hasta ahora Retal, podemos conseguir aquí Voy a romperlo porque creo que voy a tener que reparar algo Para probar si es mejor lo que llevo o no De aquí vamos a poder conseguir también un retal Un segundito porque esto Tenemos esta Uy, esta es bastante mejor Vamos a repararla, tío Ostras, chicos Mejoramos la ropa, eh La cuestión es que seguramente pesará más Un kilo, tío Me la pongo, ¿vale? Esta en principio la soltamos aquí De cara aquí tenemos estos Y tenemos estos Los guantes de esquí pero son Peores Les soltamos Aunque estos me darían cuero seguramente, eh Ah, no Respecto a los calcetines Estos son mejores Eso estoy seguro Miremoslo aquí, eh Así que les vamos a poner Y les vamos a reparar Se nos va a hacer de noche, eh Atrás Y estos los vamos a soltar Y luego las botas A ver, no creo que mejore las botas de ciervo Sería la leche No, no, no las mejora, ¿vale? Tampoco por mucho, eh Pero no Incluso esto nos da Tiene menos penalizadora la velocidad Estas me las quedo, ¿vale? Con lo cual estas Tal vez lo que puedo hacer con ellas es Conseguir Esto Porque con esto sí que puedo reparar lo otro Había por aquí algo que podíamos reparar ¿Qué era? Que necesitábamos cuero Era en las manoplas estas Probablemente Pero vamos a revisarlo todo por si acaso, ¿vale? 95, 92, 93 100, 93, 82 Por ahora es eso 97, 97, 98, 94 100, 100 91 Era esto, ¿vale? Entonces vamos a reparar esta Ahora sí Genial ¿Vale? Pues nada, vamos a dormir aquí Yo creo Dormiremos Me va a servir además Para recuperar más vida Con lo cual vamos a beber Ostras, que tengo unos 63 nada más Vamos a beber esto Y vamos a comer Y vamos a comer Obviamente Esto que pesa un kilo Y Dormimos 12 horas Me voy a levantar en plena noche El tema es Que si me levanto en plena noche No voy a salir Porque si está con el Aurora Boreal Ni de coña salgo, ¿eh? Me quedo aquí Venga La espadaña no está nada mal, ¿eh? Porque además no da sed Y no pesa tanto O sea, la espadaña Ojo con la espadaña, ¿eh? Tardas más tiempo Porque tienes que estar así Dándole que te pego Cada vez que quieres comer Pero ojo En su relación Calorías-peso Que así como comentaba Que con el pescado No salía tal vez muy a cuenta Con la espadaña Comparándolo con el resto de carnet Yo creo que sí Bueno Yo creo, fijaos Estamos a tope Prácticamente en todo Lo que pasa Es que tenemos que dejar pasar Una horita Lo veo en cristo, ¿eh? Cama Abrir taquilla Está por aquí la puerta, ¿no? Ok Cubo de metal Salir de la cabaña Vamos a salir Si veo que la visibilidad Es muy mala O veo que hay aura boreal Que no lo creo Con el logo igual Me es arriesgarme mucho, ¿eh? Con el logo por aquí cerca No le vería, tío Hay noches que son un poquito más Joder Más normales Vale, pues Va a tocar esperar Un ratito más, ¿eh? Vamos a esperar otra hora más O dormir mejor Que gastamos menos energía Venga Venga Joder Que sí Que se ve un poquito mejor Pero... Tío Vamos a ver qué tal hace fuera Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal